y regresamos con toda la información del entretenimiento y la cultura con André Aguilera en la Cien Medellín. André, muy buenas tardes, que nos tiene para hoy, domingo 2 de diciembre adelante. Hola, muy buenas tardes, hoy los saludo desde el teatro Pablo Tobón Uribe, donde mañana 3 de diciembre se llevará a cabo un concierto en el que todos podrán decir, soy músico. 25 jóvenes con neurodiversidad se presentarán junto a los 65 músicos de la Orquesta Filarmónica de Medellín en el concierto Soy Músico este lunes 3 de diciembre. Realmente va a ser muy hermoso, porque vamos a tocar diferentes obras adaptadas para el formato de la filarmónica, vamos a tocar a Estes Fideles, que es un villancico que es un villancico internacional, Velo Qué Bonito, que es un villancico colombiano, con instrumentos del Pacífico. Este es un programa de Pilarmed que crea espacios de participación en experiencias musicales y realización de conciertos para jóvenes y adultos en situación de discapacidad de entre 14 y 27 años de edad. Este concierto sobre todo es para que las personas, el público también se eduque frente a la discapacidad, ¿cierto? Son personas que tienen una condición diferente, con habilidades también para ser músico de la filarmónica en este caso. Los protagonistas de la noche serán los músicos de la Casa Taller Artesas, con fama, el Comité de Rehabilitación y la Fundación Azul Ilusión, quienes darán inicio a la gala a las siete y media de la noche en el Teatro Pablo Tobón Uribe.